Mujer, una idea maravillosa de Dios. Eres única y especial, creada para ser bendecida y para dar bendición. Devoción matutina para damas, en la voz de Alba Charri desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Mujer, una idea maravillosa de Dios. La experiencia está en su lengua. ¿Qué significa hablar con sabiduría? Según el diccionario LaRose, sabiduría no es sólo tener conocimiento de alguna ciencia. Es la habilidad de pensar o juzgar con prudencia y equidad. Hablar con sabiduría es saber expresarse prudente y juiciosamente. Es no dejarse guiar por las emociones, es no dejarse guiar por las emociones o por lo que digan los demás. Buscar la información correcta, equilibrada, antes de aceptarla o repetirla. Toda mujer virtuosa dedicará tiempo a la lectura para informarse sobre tomos religiosos, científicos y de salud, sobre la educación de sus hijos, los asuntos del hogar e intereses de su cónyuge. Lo más fácil, pero no lo mejor, es dedicar mucho del tiempo libre a cosas que no edifican ni instruyen. Al leer buenos libros, ver programas educativos y buscar nuestra superación personal, enseñamos a nuestros hijos la importancia de cultivar el intelecto y ellos seguirán nuestro ejemplo. Respecto a la clemencia en nuestro hablar, conviene cuidar la lengua. No hay que darle rienda suelta y expresar todo lo que pensamos o escuchamos. Al compartir verdades, invitemos al Espíritu Santo y así no ofenderemos a nadie. Evitemos toda rudeza. El uso más excelente de la lengua es hablar de Jesús, decir lo positivo de la gente, expresar palabras de motivación y ánimo a los miembros de nuestra familia y a cualquier otra persona. Entre lo negativo y lo positivo de la gente, elijamos decir lo positivo. Decidamos hoy acatar el consejo del sabio Salomón. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!